Cuba Información Bueno, continuamos con el programa. En este caso, hablando de que se acaba de celebrar en La Habana un importante evento internacional con participación destacada de personalidades de diferentes países, la tercera conferencia internacional por el equilibrio del mundo, también relacionada con el pensamiento martiano. Bueno, pues han sido 600 pensadores, artistas, intelectuales del mundo, incluso hay exmandatarios de algunos países de América Latina. Es el caso de Lula da Silva, conocido expresidente de Brasil, Álvaro Colom de Guatemala y Leonel Fernández de la República Dominicana. Pero han estado allí también Ignacio Ramonet, Frei Beto, Adolfo Pérez Esquivel, personas intelectuales progresistas del mundo, también muy amigos de Cuba, hay que decirlo, dando su visión sobre los acontecimientos en el mundo, analizando cosas como la manipulación mediática, por ejemplo, todos estos escandalosos ejemplos, vergonzosos ejemplos, como el asunto que estábamos hablando antes de la foto, la falsa foto a Chávez que sacó el país, que luego tuvo que recular de manera, bueno, pues realmente vergonzosa. Hablando de muchas cosas, hablando del equilibrio ecológico en el mundo, ahí François Houtard, un intelectual europeo realmente implicado con la lucha ecológica, felicitando a Cuba por todos sus programas de desarrollo sostenible, diciendo que si Cuba, si el mundo hiciera lo que hace Cuba, realmente no tendríamos este peligro de realmente desaparecer como especie. Bueno, pues Luis Felipe, explícanos un poco qué es esta conferencia por el equilibrio del mundo. Sí, esta es la tercera conferencia por el equilibrio del mundo que convoca la asociación José Martí, que tiene su sede en La Habana y la preside un destacado dirigente de nuestra revolución, un martillano íntegro como es el profesor doctor Armando Jardávaros, es uno de los asaltantes del cuartel Moncala, el primer ministro de Educación de la Revolución que junto con Fidel encabezó la campaña de alfabetización en Cuba, el ministro más joven en aquella época de todo el continente, un hombre que ha dedicado su vida al pensamiento martillano y a la acción, es decir, un hombre que ha sido consecuente y siempre muy junto a Fidel en la lucha revolucionaria, en la lucha por el triunfo de nuestra revolución y guiado por el pensamiento martillano. Esta conferencia la convoca la Sociedad Cultural de José Martí, precisamente con motivo del 160 aniversario del nacimiento de nuestro héroe nacional y como decía anteriormente, es la tercera, es un procedimiento que ellos siguen para reunir en La Habana cientos de intelectuales, de personalidades del mundo entero que debaten sobre temas relacionados con el pensamiento martillano y la actualidad. Como yo decía en la primera parte que hablamos, Martí tiene un pensamiento vigente, usted puede leer a José Martí hoy y puede pensar que eso fue escrito en estos días, porque Martí fue un visionario, fue un hombre que vio más allá de su época, fue quien valoró precisamente la importancia de la independencia de Cuba para evitar que los Estados Unidos con esta fuerza añadida cayeran con más fuerza sobre los países de América y del Caribe. Martí es quien llamó por primera vez a los Estados Unidos imperialismo. Martí, ante que otros pensadores, incluso marxistas. Martí no era marxista, como sabemos. Martí era un hombre de un pensamiento liberal, independentista, humanista, pero no era marxista, nunca lo fue. Sin embargo, fue el primero en llamar a los Estados Unidos como imperialismo. Y José Martí decía, conozco al monstruo, porque viví en sus entrañas. Ese pensamiento martiano que está prácticamente en todas las esferas del quehacer social y económico mundial es el que inspira a muchos de estos intelectuales a buscar los orígenes de las políticas imperiales y conocer más en detalle cuál es la actitud consecuente de la intelectualidad mundial frente a los procesos que estamos viviendo en el día de hoy. Por eso yo creo que es tan importante esta conferencia y bueno, ya el número de participantes lo dice. El número y la calidad de estos participantes lo dice. No se trata de una conferencia más, no se trata de un evento formal, se trata de un encuentro de pensadores que manifiestan constantemente todos los días en su quehacer como intelectuales, como escritores, las posiciones más progresistas que hoy hay en el mundo y que muchos de ellos están inspirados en el pensamiento de José el Martín, los que lo utilizan a diario para llevar a cabo una batalla, si podemos llamarle así, una lucha por hacer conocer la verdad de lo que sucede en el mundo. Ser martiano hoy es ser revolucionario, ser martiano siempre será ser revolucionario porque José Martín vio todos los peligros estos que hoy estamos viviendo. José Martín que murió muy joven sin embargo tiene una obra que es admirable cuando usted profundiza en esa obra de José Martín llega a la conclusión de que es un hombre un profeta casi, un hombre que hablaba de los problemas más disímiles, de los problemas más variables con un conocimiento, con una profundidad que dejó cátedra, sentó cátedra para todos estos problemas de la humanidad y era un hombre que siendo un ferviente patriota, siendo el hombre que organizó la lucha del pueblo cubano por la independencia, siendo el creador de nuestro partido revolucionario cubano, que es el partido que él crea para hacer la guerra a España para liberar a Cuba en aquel momento al mismo tiempo fue un hombre que supo amar profundamente. Martín no tiene un pensamiento contradictorio con su sentido del amor, del sentido del amor entre los hombres, el sentido de la humanidad y por eso en muchas ocasiones él reafirma una idea que resume en las siguientes palabras patria es humanidad porque para Martín la patria no era el simple terruño donde uno nace sino que para Martín la patria era mucho más, era la unión de los seres humanos, la unión de todos sin tener en cuenta razas, diferencias raciales ni diferencias religiosas ni diferencias de ningún tipo. Para Martín el ser humano era lo más importante y esa unión de los seres humanos es lo que él valora como lo más importante en la lucha por una humanidad solidaria, por una humanidad progresista, una humanidad humanista que es por la que él siempre luchó y soñó permanentemente a partir de su patriotismo, a partir de su gran defensa de la revolución cubana que él convocó y que sirvió luego precisamente para que cuando el tribunal batistiano que juzga a Fidel Castro por los hechos del Moncada Fidel dijera a una pregunta del tribunal de quién era el autor del asalto Fidel dijo el autor intelectual del asalto del Moncada es José Martín porque realmente en la mente y en la acción de los combatientes del Moncada de los combatientes luego del Granma de los combatientes de la sierra y de todos los combatientes de la revolución en Cuba siempre ha estado en primer lugar el pensamiento martiano exactamente y apenas con 42 años una obra realmente bella bellísima con un calado una profundidad que es para todos los tiempos como decía apenas 42 años el Martí que fue diplomático o sea fue cónsul que fue aglutinó efectivamente cuando se habla sin mostrando una gran ignorancia a estas empresas oligopolio mediático en su ataque contra Cuba de que tiene un solo partido esconden a la opinión pública la historia a las personas realmente de buena fe les esconden la historia la bella historia de Cuba del pueblo cubano que tiene su génesis pudiéramos decir en esa obra y no solo la obra política intelectual sino la acción de José Martí porque José Martí fue un hombre que se dio cuenta que incluso él teniendo una obra extensísima profunda que abarca como bien expresó Luis Felipe casi bueno prácticamente todo el quehacer humano pues también reconoció que tenía que que no se podía ver solamente como ese intelectual como ese poeta sino también como un hombre de acción como fue y por eso dio su vida en la lucha por la independencia de Cuba y contra el colonialismo español en dos ríos y Martí cuando habla de que patria es humanidad efectivamente patria humanidad ese es el concepto también que tiene y el gran legado que se lleva a la práctica diariamente en el quehacer revolucionario cubano con las decenas de miles de cooperantes internacionalistas que brindan su colaboración desinteresada en muchos países y muchos pueblos y a muchos pueblos del llamado de ese mundo y en muchos pueblos deteniró en muchos países y en muchos pueblos que se han que se han Gracias.